El Espíritu Supremo es el Hacedor de todo lo creado, sobre el cual nadie tiene mando y a quien todos deben obediencia, sumisión y respeto. Es tan inmensa y tan grande que no hay un solo átomo en toda la creación a donde no llegue su misterioso fluido. Del Espíritu Supremo se derivan todos los demás espíritus, puesto que estos no son en realidad sino parte del gran todo. Por esta razón la ciencia mágica demuestra que si bien los espíritus se dividen en varias clases, todo a medida se va perfeccionando y una vez llenada la misión que el Espíritu Creador les ha encomendado, vuelven de nuevo a identificarse con él. Todo en el universo constituye una vida única, animada por el Espíritu Divino y nada existe en realidad que no sea por el alimentado. Bien, puede por lo tanto llegarse a la afirmación absoluta de que el Espíritu Supremo es eterno e infinito, siendo a la vez la causa y principio de todo lo creado. Para él no existe el tiempo, espacio ni medida. Aunque es difícil poder expresar su grandeza, trataremos de hacer algunas observaciones que nos den una ligera idea de su inmensidad y de su obra y maravillas de su creación. Figura ese lector, por un momento, que se propone emprender un viaje a través del espacio infinito, pues bien, admitiendo como punto de base la velocidad de la luz, que camina a una rapidez de 77.000 lenguas por segundo y tomando la Tierra como punto de partida. Ahora, hará cuenta de que se dirige a un punto cualquiera del espacio. Al primer segundo habrá recorrido 77.000 lenguas, al segundo 144.000 y al 100, 770.000. Con esta velocidad maravillosa, en un minuto de viaje se estará a la distancia de la Tierra a 4.420.000 lenguas. Siguiendo esta marcha, durante días, meses, años y siglos, se habrán recorrido miles de millones de lenguas, cuyo cálculo no hay posibilidad de determinar, pero con ser tan maravilloso resultado, que después del espacio recorrido y aún continuando con la misma velocidad, durante millones de años, no se llegaría jamás al límite de lo infinito. Por la sencilla razón de que lo infinito no tiene límite, así se debe considerar al Espíritu Supremo. Puesto que es eterno y lo eterno no tiene principio ni fin, por lo tanto, y habiendo demostrado que este Espíritu lo llena y lo vivifica a todo, puede calcularse lo difícil que ha de ser a los hombres expresar ni comprender su inmensidad. Las palabras infinito, eternidad y Ser Supremo escapan por completo de la penetración humana, puesto que nuestra inteligencia es demasiado limitada para poder definirlas. El Ser Supremo es incomprensible al hombre, no tiene de él más que un sentimiento vago, una idea aproximada, lo cual no quita que estemos tan identificados con la divinidad, que puede decirse que ella nos sostiene, que en ella vivimos y por ella respiramos, sufrimos y gozamos, según las leyes eternas, ante las cuales representamos a la vez un papel activo y pasivo. Poco importa que lo reconozcamos o no, que sabremos de la idea de Dios, ni que significa en definitiva esta estrecha intuición que tenemos del Ser Supremo. Como la divinidad se manifiesta no solamente en el hombre, sino igualmente en la naturaleza entera y con el acontecimiento del mundo, la idea que podemos formarnos de ella es todo punto insuficiente.